Árbol de transición. Diagrama usado para crear planes de acción. Es muy similar como a programar un robot. Y si usted fue experto en diagramación para programación de un computador o usó predeterminados como el MTM y el MSD en ingeniería industrial, esto es pan comido para usted. Para cada acción hay por lo menos una reacción. Un plan consta de varios pasos los cuales deben seguir una secuencia, ya que hay razones para que se hagan en ese orden. Aquí está el diagrama general. Acción, efecto, efecto con segunda acción, otro efecto. Ese efecto puede tener una aclaración y llevar a otro efecto y así sucesivamente hasta llegar al objetivo del plan o a un objetivo intermedio. Este árbol contiene cuatro tipos de entidades A, B, C y D. A son acciones. B son entidades que están presentes en todo el árbol. C son entidades que deberían existir en el futuro. C en el futuro debieran existir y son efectos. De otras se vuelven causa y efecto. Y D hay unos objetivos del plano o objetivos intermedios. Aquí está el diagrama. En la parte superior el objetivo intermedio u objetivos. Aclaraciones tipo B que existen como cabos y efecto como es el C y planes de acción que son A, desde la parte inferior del árbol o punto inicial. Eso es un árbol de transición. Los pasos generales son unas recomendaciones que como ya somos expertos en árboles después de haber hecho todo este recorrido. Entonces solamente dejo un momentico para que usted pare el video y mire cada diapositiva. Uno, establecer el alcance del árbol de transición. Eso define los elementos iniciales. ¿Qué se está planeando? Analice el plan. Una vez se ha decidido hacer el plan, se debe preguntar cuál es el propósito del plan. ¿Qué espera lograr al final? Estos objetivos se pueden obtener también entre las inyecciones de un árbol de la realidad futura o de los objetivos intermedios de un árbol de prerequisitos, etc. Miren el C, miren el D. Paso 2. Enlazar la acción inicial a los objetivos usando pensamiento causal, lo que hemos aprendido. Trase mentalmente una línea desde la acción hasta el objetivo y pregúntese si esta acción entonces sí, sí lleva al objetivo. Sí. ¿Por qué sí o por qué no? ¿Qué hace que la acción me conduzca hacia el objetivo? Sujete esta conexión, mire el diagrama, mire la diapositiva. Ese es el paso 2. Vuelva a leerla. Repita este segundo paso hasta que todos los objetivos sean logrados. Paso 3. Buscar y bloquear consecuencias indeseables. Eso hay que arreglarlo en una transición. No te puedes saltar un paso para ir al otro. Hay que revisar muy claramente. Podría pasar algo que no quiero que pase. Le dejo para que lea ese 3. Los efectos causales o consecuencias indeseables en un... Por ejemplo, en una comunicación que es un árbol de transición es muy riesgoso hacerlo mal por el temperamento de uno o porque uno cree que ya todo se lo sabe. C, D, E, F, G y repita este paso hasta resolver todos los efectos indeseables que sea capaz de predecir. Aquí no puede quedar un solo efecto indeseable como consecuencia de una acción. Ah, es que hay que ir bloqueos en la calle. Entonces, hasta que eso no se quiten, no negociamos. Un árbol de transición complicadito. Paso 4. Implementar el plan. Yo siempre he dicho, hágalo con lo que tenga y mejore con el tiempo. Y después usted se ríe del primer árbol que haga. Implemente la primera acción del árbol. Cuando los efectos de esta acción se consigan, entonces, continúe con la siguiente acción. Por ejemplo, una comunicación para arreglar un conflicto es una cosa descomunal. Eso puede ser dos o tres tesis doctorales diferentes. ¿Qué pasa si los efectos de la segunda acción no suceden? ¿Está seguro de que le dio tiempo suficiente para descubrir? Por ejemplo, este de implementar el plan, por favor, léalo. Me quedo callado. Tres minutos o dos. Párelo. Párelo. Miren. Y aquí tiene un ejemplo que ya vimos. Cuando el papá tuvo un problema con Carolina por querer ir a una fiesta. O el hijo le pidió el carro prestado al papá. Esos son árboles de transición. Porque hay un conflicto. Entonces, el plan de acción es arreglar el conflicto. Y hay que seguir un orden estricto. Y empieza por 100, 102 y la acción, entonces te lleva a 103. Si 103 y 101 y 104, entonces te lleva a 110. Si 110 y 112 y una nueva acción, entonces te lleva al siguiente paso en la comunicación. Repase nuevamente lo que he aprendido en este momento con la nube del conflicto del día a día. Cuando Alex, papá, le comunicó a la hija, la nube, para tratar de encontrar un problema, una solución a un problema, que era ir a la fiesta. Vuelva a repasarlo. Eso está en el libro, no fue la suerte. Muchas gracias. Y aquí está la bibliografía final. Gracias.